Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, esperando que se encuentren muy bien. Es una tarde lluviosa, ¿verdad? Pero vamos a dar inicio, ¿verdad? A esta hora. Vamos a esperar un par de minutos mientras los demás compañeros se incorporan. Aquí estamos. Les compartí hace un momentito el archivo. Espero que ya lo tengan, que lo vayan preparando, por favor. Bien, vamos a pasar lista. Muy bien, vamos a pasar lista, señores. Bienvenidos a todos. Alma Carolina. Presente. Mauricio. Presente. Gracias. Clara. Presente. Claudia Ivette. David Alexander. Presente. Douglas René. Erika. Flor de María. Gadiel. Presente, Flor de María. José Luis. José Luis. Jonathan. Presente. Gracias. Karen Patricia. Presente. Katherine Milena. Presente. María Guadalupe. María Guadalupe. María Magdalena. Paola Estefani. Presente. Ok. David, creo que se acaba de incorporar. Ah, sí, ya está. Ya está. Ok. Bien, vamos entonces a compartir el material. Perdón, ¿quién habló? ¿Gadiel? Yo acabo de entrar también, Denise, perdón. Ahorita checo. Gracias. Sí, ahorita me tengo la sesión. Bien. Gracias. Gracias. Compartimos entonces material didáctico, señores. Sesión número cinco, en la cual vamos a trabajar esta jornada, siempre dándole continuidad al material didáctico, ¿verdad? Que se tiene organizado, pues, dentro de la plataforma. Recordarles, pues, la revisión de dicho material, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de los ejercicios. También complementar la parte de los laboratorios que ustedes, pues, deben de ir desarrollando en su momento. Bien. Sesión número cinco, señores. Vamos a revisar, pues, parte de lo que son las funciones estadísticas, ¿verdad? Que están enfocadas al uso de las dos funciones que vamos a tocar. Contar punto sí y contar punto sí conjunto, ¿verdad? Quizás ahí omitiendo un poco el objetivo, se me faltó quitárselo. Pero vamos a trabajar un poquitito, ¿verdad? Con lo que es la parte de las funciones estadísticas. Dos de ellas, contar punto sí y contar punto sí conjunto, ¿verdad? ¿En qué consiste? Estas, pues, son funciones estadísticas. Más que todo nos dan a presentar, pues, resultados de conteo. Ahora, añadiéndoles lo que es la parte lógica, la parte condicional, porque la combinamos con la función sí, ¿sí? En este caso, la primera que vamos a tocar, ¿verdad? Va a ser la función contar punto sí. A través de ella, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de contar un número de celdas. Un rango de celdas que en su caso, ¿verdad? Cumple con un criterio establecido. Y, pues, solamente esas celdas que cumplen dicha condición, ¿verdad? Va a ser considerado dentro de la cuenta. Su sintaxis, ¿verdad? Es bastante sencilla, es bastante práctica, porque en primera instancia se tiene un rango el cual es obligatorio. No puedo hacer uso de dicha función, ¿verdad? Si yo no defino el rango el cual es obligatorio. Este rango, ¿verdad? Va a contener los datos que yo quiero contar. No es un total el que me va a mostrar, sino que es un conteo. La cantidad de cuánto dato yo requiero en base a un criterio. El criterio también es obligatorio. ¿Por qué razón es obligatorio? Bueno, porque a partir de él es donde yo voy a hacer el conteo de los valores que yo necesito presentar. El criterio es la condición que va a determinar las celdas que van a ser contadas. Esa es la condición. Es ahí, ¿verdad? Donde le damos el aplicativo a la función sí, porque van anidadas. Entonces, en el primero, ahora yo defino el rango. ¿Qué? Desde C2 hasta C10. Desde H4 hasta M20. ¿Qué sé yo? Es el rango de los valores, los cuales pueden ser numéricos, los cuales también pueden ser cadenas de texto. Y el criterio es la condición. Bien. Luego, ¿verdad? Vamos a definir un poco en qué consiste la función contar sí conjunto. Aquí, ¿verdad? Aplicamos o anexamos una complejidad a lo que es la función. ¿Por qué razón? Porque yo aplico criterios a celdas de varios rangos. Ya no solamente es el rango y la condición o el criterio. Si no que puedo hacer, perdón, si no que puedo hacer la combinación, puedo incluir otro rango. Y dentro de ese otro rango también puedo establecer otro criterio. Parece el caso, ¿verdad? De esta pequeña base de datos que tenemos acá. Contar sí conjunto el primer rango. Que para ello, ¿verdad? Es desde B2 hasta B16. ¿Qué va a contar? Hombre. Que todo el género esté relacionado a hombre. Ajá. Y cuando él encuentre los géneros que sean solo de hombres, ¿qué va a hacer? Ah, me va a mostrar cuántos son mayores a 18 años. ¿Sí? Él encuentra que son ocho hombres. Pero de esos ocho hombres, ¿cuántos son mayores a 18 años? Entonces, aquí es donde yo incluyo otro rango de celdas tomando en cuenta las edades. Desde C2 hasta C16. Y vea que también necesito agregar la condición. Por eso es que se le denomina, ¿verdad? La aplicación o la inclusión de criterios de varios rangos y cuenta el número de veces que cumplen determinados criterios. Bien, veamos el ejercicio. Espero que ya tenga. Permítame, solamente le vamos a compartir acá el enlace a una compañera que tiene dificultades. Tal vez de esta manera logra solventar. Bien. Ok, tenemos acá, ¿verdad? El archivo con el que vamos a trabajar. Espero que ya lo tengan. Vamos a la ejemplificación del ejercicio. Vamos a asignarle acá un texto artístico de WordArt. Ponen contar, función. Contar, punto, sí. Vean que si lo tienen en inglés, su versión del programa, pues es diferente. Creo que es count if. Creo que es impunto. Bien. Vamos a incorporar también acá una forma. Ok. Aquí, ¿verdad? Ya tenemos hecha la primera, ¿verdad? Donde estamos mostrando, ¿verdad? La cantidad de días que tiene, la cantidad de días miércoles que están registrados acá en la, en el rango. Desde A1 hasta A18. Ahora vamos a, necesitamos saber cuántos sábados hay dentro de ese rango. ¿Podríamos nosotros asignarle un nombre a este rango? Claro que sí, podríamos ponérselo, ¿verdad? Para no estar seleccionando todo este rango. Le vamos a poner días. Esto ya lo hemos trabajado. Días. Ahí le he asignado un nombre al rango. Ahora vamos a presentar cuántos sábados están registrados en ese rango de celdas. Igual, contar, punto, sí. Automáticamente usted va a visualizar un pequeño concepto, una pequeña definición de dicha función. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Eso es lo que hace la función contar, punto, sí. Cuenta el rango de celdas que coinciden con la condición dada. Ahora me pide el rango. Le pusimos días. Mire. Ahí está. Ah, aquí sí, no me percaté. Miren, hay una función que se llama días, pero también me muestra, porque me dice, devuelve la cantidad de días entre dos fechas. No me fijé en ese caso, pero hay una diferencia entre el nombre de la función y el nombre del rango de celdas. Mire, aquí está, días. Así que no vayan a tomar la función, ¿verdad? Ahí se fija. Bien. Luego de ello, en mi caso, ¿verdad? La sintaxis de mi función es punto y coma. Punto y coma. ¿Por qué? Porque ahora vamos a definir el criterio. El criterio, los criterios, los vamos a implementar entre comillas. ¿Cuál era este? ¿Cuál era? Sábado, ¿verdad? Se me escapó. Señores. ¿Era sábado o martes? Hola, hola. Sábado. Sábado. Martes. Ahí está, sábado. Mire, sábado son cuatro. Ahora, aquí, ¿verdad? No está, debo de colocar el criterio tal y como está escrito dentro del rango. Si lleva mayúsculas, si lleva minúsculas, si lleva tildes, algún símbolo, alguna coma. Debo de colocarlo tal y como está registrado, ¿verdad? Entonces, ahí tengo sábado, que son cuatro. Sí. Vamos a ponerle acá, quizás, un formato condicional para resaltarlo. Mire, resaltar reglas, texto que contiene. Ahí están los lunes con rojo claro. Formato, formato condicional, resaltar reglas, texto que contiene. Vamos a poner ahora sábado. Sábado lo quiero convertir. Ahí está. Y así resalto, miren. Ahí está, sábado. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo cambio, si yo realizo un cambio, no, mire, aquí se equivocó. Este no era martes, este era sábado. ¿Sí? Me cambio automáticamente el conteo. Vamos a ver ahora con el siguiente. ¿Puedo hacerlo trabajando con el asistente? Claro que sí. Mire, acá en f de x. Puedo escribir acá el nombre de la función, contar.sí. Ahí está. Cuenta las celdas en el rango que contiene con la condición dada. ¿El rango? ¿Puedo escribir acá días? Sí, mire. Es válido. Ahí lo tomó, mire. Lunes, sábado, lunes, jueves, etcétera, etcétera, etcétera. El criterio, martes. Ah, aquí, dentro de lo que es el asistente, usted puede escribirlo omitiendo las comillas. Tenís, pero ahí le da como resultado cero. Sí, probablemente no hay ningún día que tengamos registrado como martes. O chequen. ¿Será que yo ya no veo? Sí, ¿verdad? Hay uno en la fila catorce. Pero acá me da cero. ¿Por qué creen que nos da cero? Creo que se le ha quedado pegada la pantalla. Fila dos y catorce. Sí, pero a mí me da cero. Miren. No, no está pegada, miren. Ve que estoy moviendo la caja de diálogo. Me da cero. ¿Y a ustedes cuánto les da? A mí me da dos. ¿Por qué me dará cero a mí? A ver. Clara, ¿por qué me dará cero? Como resultado. A uno me dio. ¿Y cuántos son? No será porque tiene que ver. Justamente como está. Voy a resaltar. Ahí está. ¿Cuántos son? Me lo oí. Me ve que me daba cero. Sí, afecta. La forma en la que me tuvimos. Voy a volver a poner acá este. Le voy a cambiar. Martes. Ay, me lo oí. No alteró si era mayúscula o minúscula. En este caso. Sí, las tildes. Esa sí, fíjense. Las tildes sí. Sí, las reconoce. Ya. Bien, le cambiamos color a la etiqueta. Cambiamos color a la etiqueta. Y en la hoja de cálculo, contar punto sí. Hemos hecho acá un pequeño aplicativo. De dicha función, ¿verdad? Trabajando con lo que es un cadena de texto. Más que todo cuando los criterios son de texto. Es sencilla, ¿verdad? Simplemente define el rango y luego establece el criterio. Ahora, los criterios, las condiciones, usted las va a determinar. Dependiendo de lo que se nos está solicitando en la base de datos. ¿Ya? Bien, vamos a la base de datos de clientes. Este es un ejercicio, pues, un poco más completo. Este es un ejercicio, pues, un poco más completo. Ah, me faltaron los nombres de los empleados. Bien. Bien, tenemos acá, ¿verdad? Una tabla estadística, el detalle de clientes. Y nos está pidiendo la cantidad de clientes por ubicación norte, sur, oriente, occidente. Me está solicitando, ¿verdad? La cantidad de clientes según transporte, carro, moto, camión. La cantidad de clientes mayores de 30. La cantidad de clientes con hijos. Y la cantidad de clientes que no tienen hijos, ¿verdad? La cantidad de clientes por ubicación. Entonces, vamos a colocar acá, igual, contar, punto, sí. No sé si está bien así el zoom, señores, o lo aumento un poquitito. ¿Estamos mejor así? Igual, contar, punto, sí. Abrimos paréntesis. Me está solicitando, ¿verdad? La cantidad de clientes por ubicación. Es decir, ¿cuántos son de la zona norte? ¿Cuántos son de la zona oriente? ¿Cuántos son las de la zona occidente? Etcétera. Igual, contar, punto, sí. Y en este caso, ¿verdad? Necesito seleccionar el rango de la ubicación. Ahí está. Punto y coma, el criterio norte. Cierro comillas, cierro paréntesis. Igual, contar, punto, sí. Enter. Ahí está, mire. Vamos a aplicarle acá un formato condicional para resaltar. Entonces, selecciono formato, resaltar reglas, texto que contiene. Vamos a dejar oriente con ese. Formato, resaltar reglas, texto que contiene. Norte. Aquí le cambio el color, un amarillo. Formato, texto que contiene. Sur. Vamos a poner acá un verde. Uy, no me lo puso. Sur. Relleno verde. Quizá no lo seleccioné. No lo seleccioné. Ahí está. Veamos, son tres. Uy, me dio cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto les dio a ustedes? Ah, perdón. Estamos con norte. Ah, pues sí. Uno, dos, tres. Sí, estoy bien. Bien. Continuamos, por favor, con lo siguiente. Los van trabajando, por favor, contar, punto, sí, porque ya se los voy a pedir. Seleccionamos el criterio, que en este caso, ¿verdad? La pregunta va a ser sur. Cierro paréntesis. Igual, contar, punto, sí. El rango. Puedo aplicarle un nombre al rango. Sí, ¿verdad? Le vamos a aplicar, quizás, para que nos salga más efectivo. Aquí a este lo voy a seleccionar. Fórmulas. Crear desde la selección. Que le ponga de una sola vez la fila superior, que sería ubicación. Mira. Aceptar. ¿Qué otro voy a necesitar? El transporte. Lo voy a seleccionar. Y le voy a asignar un crear desde la selección, la fila superior. Veamos. Mire, me voy acá al cuadro de nombres. Aquí está transporte. Mire, de una vez. Mire. Ubicación de una vez. Ah, y los clientes. Ah, las edades. Vamos a necesitar las edades. La edad y los que tienen hijos y los que no tienen. Ahí está. Los selecciono. Fórmula. Crear desde la selección, la fila superior. Hagan el aplicativo, por favor. Ponemos en práctica. Estamos poniendo en práctica. Con este ejercicio me interesa. La asignación de nombres. A los rangos de celdas. El uso de la función contar.si. El estadístico. Y también, pues, estamos poniendo en práctica. Formato condicional. Hágalo, por favor. Le voy a dar el tiempo. Yo le voy a solicitar que me comparte. Para ver cómo lo tiene. Ah, ojo. Y me hace el nombre completo. Haga uso de la función concatenar. Para que me coloque el nombre completo. Ahí se me había escapado. Por eso era que no estaba el nombre completo. Me concatena Francisco Ochoa Sánchez. Para él lo va trabajando. Igual contar.si. Para el de transporte. Aquí está, mire. Solamente escribo transporte. Y ya me aparece. El criterio a carro. La cantidad de clientes según transporte. Está. No sé si hay alguna pregunta. Duda. Tutupén, tutupén. Bien, voy a dejar de compartir. Me comp... Bien, Alma. ¿Será que me puede compartir su pantalla. Para checar su avance. Alma. Alma. ¿Será que me puede compartir, César? Clara. ¿Será que me puede compartir su pantalla? Ahí. Fíjense, Aní. Que estoy teniendo problemas con mi compu. No me carga. Ok. Gracias. ¿David? Por la edad voy justo. Ok. Compártame hasta donde lo lleve. Solamente quiero checar su avance. No hay problema. Ah, quiero ver norte, sur, sur, las funciones que utilizó. Escape. Ajá. Quiero ver. Contar puntos. Oriente, occidente. Ajá. Muy bien. Quiero ver ahora carro, moto, camión. Carro, moto, camión. Oja. Quiero ver el nombre completo. Ok. Me llama la atención, David, concat. Así le aparece a usted la función concatenar. ¿El nombre? Sí, porque voy a poner aquí. Ajá. Le aparece como un advertais, un advertais, advertencia. Sí, un de varios elementos de este uno solo. Creo que concatenar es para, no sé honestamente cuál es la diferencia. Uso con car, literalmente, porque es más corto. Ah. Ajá. Sí, me llamó la atención. Ahorita que le chequeé ahí. Ah, pero el resultado sí se lo da. Es el mismo, sí. Ajá. Muy bien. Ya le chequeé ahí. Pues, déjate compartir. Gracias. Flor nos comparte. Quiero checar el avance, cómo lleva el ejercicio. Flor. ¿Gadiel? Hola, Denise. Fíjese que estoy desde el teléfono, pero si me da un momento, tal vez pudiera. Va, va, está bien. ¿Jonathan? Todavía he sido con lo de la edad, pero ahorita se lo consigo a compartir. Sí, solamente quiero verles, ¿verdad? No es que ya lo tienen que tener permitido. Aquí es. Sí, sí. Con la comparación. Vale. En el caso, ¿verdad? Y la edad. Los dos. Bueno, igual contar puntos sí, lo vamos a trabajar juntos. Abrimos paréntesis y ahora seleccionamos, pues, el rango de la edad. Punto y coma. En su caso, ¿es cómo o es punto y coma? Ah, es coma, ¿verdad? Bien, el criterio, Jonathan, lo vamos a trabajar entre comillas. Habilite comillas, por favor. Va bien así. Me lleva. Entonces, aquí nos está pidiendo la cantidad de clientes mayor o igual que 30. Haga el inverso, porque usted está colocando igual o mayor que 30. Ahí sería primero mayor o igual que 30. Ah, ok. Se lo va a buscar. Y se va. Ok. Entonces, ahí checamos, ¿verdad? Quizás ahí tenemos uno de 35, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Porque incluye el 30. Igual para la cantidad de clientes con hijos, ¿verdad? Igual, contar puntos, sí, el rango de los niños. Este sería un, sí. Ajá. El criterio, sí. Siete, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Exacto. Y los sin hijos sería el mismo proceso, ¿verdad? Siempre el mismo rango. Coma, en su caso es coma. En el caso del compañero, ¿verdad? Es la sintaxis, ¿verdad? Es utilizar coma porque así lo tiene definido. Muy bien. Desplácese, por favor, a la izquierda. Quiero ver. Ahora el nombre completo, ¿verdad? Los concatena, por favor. Haga el proceso de concatenar para unir el nombre, el apellido uno y el apellido dos. Por favor. Muy bien. Y luego solamente me le da otro aspecto de maquillaje a la tabla, a ambas tablas. Muchas gracias, Jonathan. Sí, Jonathan. Valencia, José Valencia. Me comparte. Vamos a anclar entonces. Ahorita anclo. Ajá, ahí está. Sí, ahí sí logro visualizar mejor. Veo que la tabla la terminó la primera parte. Le falta lo del estadístico de los mayores a 30, ¿verdad? Sí, ahí yo veo que ese sí lo hizo. El de transporte, el de camión, el de moto y el de carro. Ese la da cero. O sea, porque por la tilde, veo que le da cero, José. Fíjese que no le escucho, no sé si está hablando. Cheque, por favor, la tilde. Vea la tilde, porque el listado tiene tilde en la O. Sí, eso lo voy a revisar ahorita. Ajá. Bueno. Bueno, gracias. Y veo que ya hizo el anclaje. Perdón, ya hizo la concatenación. Bien, Karen. Karen, Karen. Hoy. Ah, sí, ya se ve. Ajá. Vaya, el de la concatenación ya lo hice. Aquí está. Yo veo la función. Ahí está, concatenar. Ajá, muy bien. Y el de las ubicaciones también. A ver, norte, baje, sur, este, oriente, ahí está. Este, digo yo, si no está este. Moto, ajá. Solo este, no sé por qué no me sale física. Quizás le pongo mal el signo. Hagámoslo. Igual. Igual contar sí. Ajá, sí, hagámoslo. Y sería la edad, ¿verdad? Edad, ¿verdad? Desde. Sí, ahí sería las comillas, abrirlas para ponerle mayor o igual. Exacto, habrá comillas, mayor, igual, treinta. Treinta. Sí, ya lo ponen. Sí, por ejemplo. Ah, ya. Es que al revés lo estamos haciendo. Así no lo sabía. Y aquí tengo una duda en este de las ubicaciones. Fíjense, ¿por qué estaba viendo y oriente? No sé por qué. Solo me salen tres y son cuatro. Vamos a ver. Oriente. Tres, cuatro, pero aquí solo arroja tres. No sé por qué. Colóquenlo otra vez en la, en la, en la función ahí, doble clic. Aquí. Ajá. Desde. Ah, se ha movido el rango, ya vi. Ajá. Ya está. Ya está. Ahí está. Gracias. Detallitos, detallitos. Sí, la verdad que, que afecta, ¿verdad? Si nosotros no definimos bien el, el, el rango, ¿verdad? Quizás por eso es que es una de las ventajas el que nosotros asignemos nombres de rangos, valga la redundancia, a los rangos, ¿verdad? Porque de esa manera como que queda más plasmado dentro de una función, ¿sí? Porque se puede dar el caso que antes escribamos mal, eh, la, la, la ubicación, ¿verdad? La, eh, la dirección de celda. En cambio, cuando ya usted define un nombre de rango, pues como que queda más fijo, ¿sí? Gracias, este, Karen. Eh, Katherine. ¿Será que me puede compartir? Mejoran, por favor, la presentación de la tabla, ¿sí? De la, de ambas tablas. Katherine. ¿Lo terminó? Ajá, muy bien. Empezamos con el nombre completo. Quiero checar el concateneo. Ahí está. Con catenal. Muy bien. Voy ahora a las ubicaciones. Yo lo que hice fue unirla a la celda. No les puse las letras. Quiero ver. Ah, claro. Ajá, el criterio, el criterio se lo direccionó a ella. Vaya. Ahora, le voy a decir, le voy a hacer la siguiente observación. Sí, está bien. Vale. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, ahorita, si yo le digo, haga clic en J? Ah, ya, ya, ya le, ya le, ya me ubiqué. Sí, usted lo hizo directamente ahí, este, en la dirección, en la, en la ubicación de la etiqueta. Ajá. No escribí, sí, 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 la verdad que es, sí, es válido, ¿verdad? Sí, usted lo direccionó directamente a la, hizo, perdón, la referencia, hizo la referencia, ¿verdad? A la etiqueta, a cada una de las etiquetas. Ajá. Bien, quiero ver, este, la cantidad de clientes sin hijos, ahí donde le dio el número ocho, ahí está, treinta, enter, baje, quiero ver la cantidad de clientes con niños. Sí, ajá, y la siguiente. Ok, ajá, muy bien, no sé si hay alguna duda, Katherine. No, por ahorita vamos bien. Vamos bien, entonces, maquille las tablas de diferente formato, por favor. Ok, gracias. Bien, María Magdalena. Sí, hola, Denise, este, yo ya avancé bastante también, pero si no, o sea, siempre tengo problemas para compartir, yo le puedo mandar foto al chat. Ah, está bien, entonces al chat. Gracias. Bueno, María Cardoza. Gracias. Bien, si no, verdad, vamos con el siguiente ejercicio, verdad, le cambian, por favor, acá, este, la presentación a las tablas y, este, agregan una autoforma. Acá, para unir ambas tablas, ¿verdad? Ustedes las unen. No se les olvide cambiar de color a la etiqueta de la base de datos. Y vamos a checar ahora la otra definición, ¿verdad? La otra, la otra, este, base de datos. Está bien, María, entiendo. Si ahorita el clima, pues no nos favorece mucho, ¿verdad? Lo entiendo. Bien, vamos al siguiente, ¿verdad? Donde vamos a poner en práctica la función sí conjunto. Como lo mencionamos, ¿verdad? En las láminas, la función sí conjunto, ¿verdad? Aplica criterios, ¿verdad? Aquí sí lo digo en el buen plural, ¿verdad? Aplica criterios de celdas a varios rangos, ¿verdad? Siempre muestra un conteo. Siempre nos va a dar como resultado un valor numérico, un dato estadístico de conteo. Pero, ¿verdad? Yo puedo combinarlo. También lo puedo combinar, ¿verdad? Este, tomando diversos criterios y diversos, y diversos rangos. Entonces, acá esta base de datos, ¿verdad? Contiene los nombres de los participantes, contiene los géneros de cada uno de ellos con sus respectivas edades. Aquí, ¿verdad? Yo puedo sacar cuántos hombres, cuántos mujeres, cuántos mujeres, cuántos personas del género masculino, cuántas personas del género femenino, ¿verdad? Y lo puedo hacer, pues, con la función contar.sí. Pero antes le voy a asignar acá nombres para hacerlo más completo. Desde la fila superior, el género de la fila superior, la edad desde la fila superior. Uy, ahí está. Bien, si me voy al cuadro de nombres, ¿verdad? Aquí está edad, nombre y sexo. Ahí está. Bien, entonces, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Entonces, como mencioné, acabo de mencionar, pero puedo trabajarlo con la función contar.sí. Abrimos paréntesis, el rango de sexo, punto y coma, y el criterio para saber, ¿verdad?, cuántos son hombres. Son 8.sí, igual, contar.sí, determino, ¿verdad?, cuántos son del género femenino, en picoma, mujer, 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 ah, perdón, no lo puse entre comillas, ¿verdad? Son 7.sí, bien, ahora me están solicitando, ¿verdad?, el siguiente criterio, ¿verdad?, cuántos hombres son mayores a 20 años. Tengo la primera interrogante, ¿cuántas mujeres, cuántas mujeres, cuántas mujeres tienen 18 años? Voy a aumentar el zoom. ¿Cuántas mujeres tienen 18 años? ¿Cuántos hombres son menores de 24 años? Bien, entonces acá es donde vamos a hacer la combinación y el uso de un conjunto de rangos y un conjunto de criterios. Igual, contar, contar.sí, conjunto, y dice, mire, dice, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Aquí, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, en el primer ítem, tengo criterios, tengo varios criterios. Entonces, se va a hacer una combinación de dos rangos, ¿por qué? Porque yo tengo que ir a verificar los géneros, el sexo, y tengo que ir a verificar también el rango de la edad. Doble clic. Y ahora, vean, comienzo con el primero, el primer rango, y el primer criterio. Voy a tomar el rango del sexo. Punto y coma, punto y coma, y el primer criterio, que sería, eh, hombres, hombre. Aquí, si yo cierro, es válido. Mírenme el resultado, ajá, y le dio ocho, Denise, que es lo mismo que usted tenía arriba. Sí, es correcto, porque son ocho personas del género masculino. Ah, pero yo quiero saber los que son mayores de 20 años. Bueno, entonces, punto y coma, punto y coma, ahora me voy al siguiente criterio. Bueno, según lo que me pide acá, miren, el siguiente criterio. Pero vamos a definir el segundo rango. Voy a definir mejor el segundo rango. El segundo rango sería el del, la edad. Uy, edad. Edad. Y ahora el criterio mayor, mayor de 20. Vamos a ver, a ver si no nos da error. Ahí se los dejo para que los copien. Ahí está, tres, miren. Ya lo vamos a verificar. Está con la curiosidad. Tres. Vamos a ver, hombres mayores de 20. Ah, aquí tengo uno de 20. No, mayor que 20. Aquí estos dos, Carlos y Darío. Carlos y Darío tienen 20, pero como la, 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 la condición es mayor que. Enrique, sí, mire, Enrique tiene 21, llevo uno. Es hombre. Vamos a ver otro hombre. Héctor e Ignacio tienen 16 y 15. No. Juan, ah, Juan es hombre y tiene 25 años. Llevo dos. Ah, y Obed. Obed, verdad, está en el género de hombre, género masculino, y tiene 23. Entonces, sí, tengo tres. Estamos bien. Entonces, por eso es que se le conoce, verdad, cómo contar puntos y conjuntos. Y déjenme decirles que de la misma manera, verdad, está también sumar puntos y conjuntos, promedio puntos y conjuntos, que son otras funciones que también van de la, van dentro de la misma área de categorías de funciones estadísticas. ¿Por qué? Porque juegan con varias condiciones, porque se juega o se incluyen varios rangos de celdas. Bien, enter, cheque. Espero que lo hayan copiado y se los pongo una vez más. ¿Cuántas mujeres tienen 18 años? ¿Cuántas mujeres tienen exacto 18 años? Igual, contar, punto, sí, punto, con, punto. El rango del género. Sexo, un picoma. El criterio, mujer, un picoma. El rango del criterio, dos. Edad. Punto y coma. Dieciocho. Igual a dieciocho. ¿Por qué? Porque me dice cuántas mujeres tienen 18 años. No me dice mayor o igual o mayor que. ¿Estamos? Enter. Ahí está, uno. Ah, solo Laura. Ahí está, Laura es la única. En la aplicación de este tipo de funciones, señores, es muy, muy útil, ¿verdad? Cuando se trabajan con una base de datos donde la administración de la información es bastante grande. Ahí sí se le da una utilidad enorme en un aplicativo de este tipo de funciones. Acá nosotros, así, podemos ver ahí, sí, está Laura. Mire, solamente es ella. Bueno, pero puedo hacer el cambio. Mire, no, se equivocó. Blanca no tiene 17. Acaba de cumplir los 18. Cámbiale. Mire, ¿actualizó? Sí, actualizó. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo rango. Me ocupe el formato a esta. Bien, lo voy a volver a colocar por si alguien se ha quedado. Ahí está. Vea que ya la función se hace un poco más larga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de su sintaxis incluimos o combinamos dos rangos, dos criterios. ¿Podría anexar otro rango? Sí. ¿Podría anexar otro criterio? Sí. ¿Por qué no? Mire, si yo coloco después de este criterio el punto y coma, vea, me aparece un rango de criterio. Tres, un rango, un tercer rango y un tercer criterio. Pero acá, ¿verdad? Solamente por la base de datos que tengo puedo anexar dos. Bien, va a ver el siguiente. ¿Cuántos hombres son menores de veinticuatro años? Igual, contar puntos y, abro paréntesis, el rango, pues, siempre del sexo, punto y coma, el criterio. En este caso, ahora serían hombre, punto y coma. Ahora voy con la edad, punto y coma. Y acá defino igual a veinticuatro. O puedo poner nada más veinticuatro. ¿Estamos? Hombres. Ah, no, perdón. O sea, dice menores que veinticuatro. Miren, ¿ves? Menores. Le estamos poniendo igual. Menores que veinticuatro. Mira, sería menor, ahí está. Menor que veinticuatro. No me está diciendo igual a veinticuatro. Menor que veinticuatro. Vamos a ver. Ahí tenemos a Andrés, que tiene diecinueve. Diecinueve, menor que veinticuatro. Tengo a Carlos, que es menor de veinticuatro. A Darío, que tiene veinte. A Enrique, que tiene veintiuno. A Héctor, a Ignacio. Y a Obed. Me salen siete. Conté siete. Vamos a ver si es cierto. Enter. Uy, me dio error. Vamos a ver. ¿A ustedes les dio error? ¿A la edad? Es que solo le he puesto contar sí y es contar sí conjunto. Mire, ve, contar, punto, sí, punto, conjunto. Gracias, no me había percatado de eso. Entonces, el rango sería este, punto y coma, hombre, comillas, punto y coma, edad. Ajá, sí es este. Uy, pero me da aquí error. Bueno, la voy a dejar ahí, punto y coma. Menor que veinticuatro. ¿A ustedes les funcionó? Ahí está, siete. Sí. Copiar el formato de este mismo. Va, y se los dejo. Sí, me faltaba, es cierto, el punto conjunto. Bien, preguntas, señores. Todo claro. Sí, gracias. Bien, maquilla entonces su tablita, ¿verdad? En cuanto a los resultados e incorporamos acá una forma para relacionar el resultado estadístico de la tabla origen con la tabla estadística destino, ¿verdad? A que usted, pues, maquilla su tabla a su gusto, tanto la base de datos original, ¿verdad? A la tabla estadística. Ya, esto, pues, usted lo maneja perfectamente. Bien, preguntas, señores. Hemos incorporado, ¿verdad? Funciones estadísticas, las cuales nosotros las podemos encontrar acá en la sección de fórmulas. Mira, en la sección de fórmulas y acá en la, en el área de más funciones estadísticas es donde nosotros encontramos contar, que ya la hemos utilizado, contar blanco, contar punto sí, contar sí conjunto. ¿Gadiel, dígame? Sí, hola, Denise. Solamente tenía una pregunta. En el último ejercicio que hicimos, en la parte de, cuando dice cuántas mujeres tienen 18 años, no sé si, bueno, quizás, yo lo hice mal porque a mí me salió uno. Ah, no, 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 está bien. Lo que pasa es que yo hice un cambio. Por el sentido de que, va, solamente, aquí, le puse a Blanca, Blanca tenía 17 años. Y después, mencionamos, ah, ¿qué pasa si nos equivocamos en el resultado? Ah, mire, en la revisión de los datos, porque se puede dar el caso. Sí. Modificar la edad en una persona. Blanca no tiene 17, sino que tiene 18, por ejemplo. Ah, ok. De verdad. Ok, muchas gracias. Ese fue el cambio que hicimos, ¿verdad? Y otro aspecto importante que mencionamos, ¿verdad? De que acá nosotros, a simple vista, pues, podemos identificar y hacer el conteo de forma manual, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Podemos hacer el conteo, pues, de forma manual. Lo vemos. Pero cuando ya se trabaja con una macro base de datos, que hay mucha información incluida, ¿verdad? Sí, de este tipo de funciones, ¿verdad? Cae bien para poder obtener resultados, pues, un poco más exactos, ¿estamos? Entonces, como mencionaba, ¿verdad? Las funciones estadísticas, estas que estamos checando ahorita, las encontramos acá en la sección de fórmulas, más funciones estadísticas, y aquí, ¿verdad? Hay otros tipos de funciones, ¿verdad? Para las personas que tal vez se dedican exclusivamente a trabajar con datos estadísticos, con funciones estadísticas, por ejemplo, la variante, desviaciones, cuartiles, etcétera. Acá, ¿verdad? Se puede hacer uso de ellas. Funciones de distribución, funciones de frecuencia, ¿verdad? Que se aplican mucho a estas temáticas, ¿verdad? También se pueden acá encontrar. Nosotros acá estamos incluyendo funciones de conteo, ¿verdad? Que se aplican a base de datos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que me va a enviar? Pues, me interesaría que me mande esta tabla completa y esta última que hemos trabajado. Por favor, me hacen ahí el screenshot. No sé si hay preguntas o inquietudes. Nada más voy a verificar en cuanto a la asistencia. No sé si se encuentra Claudia Ibert. ¿Douglas? ¿Érica? Presente. Aquí le cambiamos. ¿María Magdalena Lima? Presente. Ahí estamos. Ok, señores, muchas gracias por su participación, ¿verdad? Me llena de mucha satisfacción, pues, cuando me comparten y, pues, de esa manera, pues, yo veo el avance de ustedes en la aplicación de los ejercicios. Buenas noches. Nos estamos viendo mañana. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.